bueno mi gente continuamos con el contenido de Talento Sin Sonido Radio ahora vamos para el segmento de las entrevistas y tenemos dos muchachos que están trabajando de una forma impecable chequeando un trabajito de ellos y están trabajando muy bien con nosotros está el dúo de 10RD bienvenidos bienvenidos muchachones gracias gracias saludos estamos activos ustedes saben activos con el público que está en sintonía con la emisora esto es 10RD en la casa 10RD que tú me vas a llegar háblame de ese tema bueno que te digo manito ese tema estamos trabajando duro con él lo produció Tauro.9 en la casa fue duro Tauro y mi hermanito Billy Peguero fue el que realizó el video junto con los morenos ¿de dónde ustedes vienen? ¿dónde son? nosotros representamos lo que es Cristo Rey la Agustina ¿Cristo Rey? sí Cristo Rey está dando un poco de Pablo Pidi sí está dando mucho artista ahora Cristo Rey hay un par de tigres duros allá en verdad señores como de Cristo Rey ustedes vienen de Cristo Rey pero yo vi una música ahí de ustedes un video bien bonito con vainita playa toma de dron una cosa bien 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 picante ese trabajo también salió de allá bueno brother pues el que te digo mire en realidad también nosotros tenemos familia en Azua de Compostela nosotros estamos explorando también lo que es la parte sur a nivel de videoclip ya que pocos artistas utilizan la parte sur a nivel de música y nosotros vinimos implementando los colores en la parte sur del país ese video fue realizado en Atillo Azua de Compostela ¿cómo se llama ese? ¿el video realizado? sí el tema el tema se llama dale DJ tú habla de mí se llama el tema ese tema fue hecho también junto a mi hermanito Flow Celestial el tema en verdad fue algo complicado porque fueron República Dominicana él estaba en Atlanta Estados Unidos y realizamos el tema ya tú sabes ya nosotros aquí pero en verdad el tema está dando unos resultados exitosos lo vi que va corriendo bien sí sí y qué te den bo entonces hábleme de den bo picantísimo con toda esa jocosidad no me va a llegar bueno manito qué te digo mira en verdad nosotros somos parte fres para ponerlo así entonces nosotros hicimos un tema para la calle son parte qué parte qué parte fres parte fres o sea tú sabes uno se va a lo melódico y cosas así tranquilo bajo perfil Chile entonces tú sabes que hay que poner a gente clara también que uno también tiene sus ahocos de calle sí por eso te digo oye hay como un crossover de este tema al otro hay una diferencia o sea no en la calidad del trabajo sino en el tipo de música tú sabes que el den bo y el reggaetón son dos géneros que no van normalmente de la mano sabes que el den bo es más picante tiene más grajo tú sabes qué tiempo ustedes tienen en la música realmente nosotros tenemos lo que son ya dos años y pico ya trabajando lo que es profesionalmente la música tú sabes dos años dos años y pico pero tú sabes venimos haciendo música desde los tiempos cero manito pero profesionalmente así lo que grabando con productores reconocidos como Tauro.9 Bubas King Jason Núñez dos años formalmente trabajando duro ¿por qué que tú la mayoría de la pregunta le dice dale a la luz tú no porque tú sabes que en verdad somos un dúo entonces si yo me mantengo hablando yo da más yo entonces dónde está la participación de él entonces nosotros una pregunta para una pregunta para mí así fluimos los dos porque te están tratando de llevar un balance claro porque somos un dúo entonces ¿por qué deciden trabajar de esta forma? o sea estaban trabajando de música desde hace mucho tiempo pero ¿por qué deciden o sea dar el crossover y trabajar con productores de renombre y hacer videos con esta calidad? y ahora ¿qué fue lo que pasó? ¿qué cambió? bueno manito ¿qué te digo? mire en verdad nosotros hacíamos música romántica nos enfocábamos ahí full porque en verdad parte es en nuestro ambiente aunque nosotros nos venimos todo el tiempo escuchando rap entonces estábamos trabajando actualmente con una persona y como aquí en República Dominicana el ritmo que más se consume en realidad es dembow entonces incursionamos por el dembow a la gente que eso es lo que más consumen ¿entiendes? pero por ahí no va mi pregunta es si no ¿qué fue lo que cambió? que ustedes por ejemplo vienen haciendo música desde hace mucho tiempo y ahora fue que decidieron hacer trabajo con esta calidad por ejemplo y con productores ya de mayor precio bueno brother la inversión antes tú sabes nosotros venimos del bajo mundo por más y más ¿entiendes? y no teníamos los recursos que quizá hoy en día tenemos ¿entiendes? y antes salen esos recursos bueno ¿qué te digo manito? te voy a dar un dato para que tú le llegue al sistema en verdad nosotros nos sentimos súper agradecidos de nuestra familia que es quien mayormente invierte en nuestro proyecto ¿entiendes? nos sentimos sumamente agradecidos de ellos algo que llama mucho la atención de ustedes es el nombre ¿de dónde surge 10? ¿y por qué 10? bueno 10 lo que pasa que tú sabes si tú te pones a googlear 10 es un número perfecto es un número que identifica lo que disciplina y éxito ¿entiendes? entonces nosotros nos sentimos identificados con ese nombre 10 es un nombre que por donde quiera que tú lo veas augura éxito independientemente de ustedes anteriormente ¿ustedes eran solistas o desde que salieron salieron como dúo? no, no uno o sea uno comenzó en grupo en el barrio tú sabes siempre hay un grupo que se juntan un par de chamaquitos y eso improvisar entonces después uno se quitó por un tiempo entonces nosotros siempre hemos tenido comunicación porque nos hemos tratado como hermanos tenemos desde el otro año conocernos juntos y decidimos de nuevo ponernos para la música y siempre hemos estado siempre juntos así como dúo o agrupación ¿entiendes? ¿el apoyo suyo en Cristo Rey cómo es? bueno manito mira que te digo en verdad tú sabes yo nunca había hecho un video en mi barrio porque yo siempre he hecho los videos como te expliqué buscando siempre como método así buscando provincia para hacer video y yo realicé el video de que tú me vas a llegar que tú me vas a llegar de que en Cristo Rey y sin mentirte brother en la participación de ese video actuaron como 300 motores la gente puede entrar al canal oficial de YouTube y puede ver y el apoyo de los vecinos y de la gente eso fue algo increíble yo mismo me sorprendí con el respaldo de ese video pero ustedes son de Cristo Rey ¿y qué parte? porque ustedes parecen parte de abajo nosotros representamos a la Agustina ¿cuál es la parte de la Agustina? de la Agustina porque tú sabes que dicen Cristo Rey pero Cristo Rey está pegado de Arroyo Juan hay que ver de qué lado de Cristo Rey que ustedes viven zona del parque la zona del parque la entrada parque de Cristo Libre nosotros vivimos al lado del parque de Cristo Libre ok pero ustedes son del bajo mundo o del ladito jalando para Arroyo Juan explícame de la palo alto nosotros estamos entre medio estamos entre medio porque estamos en el parque un chismas un chismas para allá que para acá para ayudarle ¿a dónde ustedes estudiaron? a ver ¿a dónde estudiaron ustedes? o estudian ayudarle en la fe manito ellos se ríen ellos saben mucho no tú sabes guay manito guay entiendo hábleme entonces con este trabajo que ustedes esperan este dembow ya que están incursionando en el ahora bueno manito en verdad te voy a dar un dato ese trabajo nosotros esperamos grandes resultados estamos un poco frisados por el tú sabes por el suelo de la pandemia porque es un tema más de disco pero a nivel de las redes o sea el apoyo que nos han brindado ha sido un apoyo fenomenal yo me quedo sorprendido te voy ahí mismo te voy a hacer una pregunta en base al tema ustedes me dicen que vienen trabajando música con buena calidad como se le dice tipo reggaetón tipo R&B me imagino y lo que es el dance que son las músicas que internacionalmente trascienden en otros países pero aquí siempre está el tabú o la pared que dicen que si aquí no se hace dembow en el país tú no te pegas ustedes hicieron un dembow por eso o fue porque le nació hace un dembow bueno manito mira que te digo en realidad eso es un tabú porque el que duro en música se pega en todas las aguas pero hay un sistema para tú poder establecer un nombre en República Dominicana tú tienes que seguir la estructura de República Dominicana o sea después que tú logras el nombre ya tú puedes meter cualquier tipo de música pero el nombre se logra haciendo lo que se hace aquí en República Dominicana ¿por qué te doy esa respuesta? por la sencilla razón de que tú le brindas a una gente una música romántica y fácilmente la música romántica no te pasa en el video tú le brindas un dembow un dembow callejero para los tigres para las mamichulas y fácilmente el dembow corre durísimo ¿entiendes? ¿en cuál de los dos géneros ustedes se sienten más cómodos haciéndolo? ok mira vamos a poner la entrevista un chismapicante te llaman un verso de qué qué es en verdad lo que representa uno no pero en verdad tú sabes que uno se siente cómodo con su música romántica y eso normal ¿entiendes? dale 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 un corito para que yo le llegue al sistema para que yo estoy medio intrigado con ustedes porque ustedes vienen siempre a este agua aquí y una cosa pero ahora todavía me estás saliendo con otra no porque es una subana clásica tú sabes nada que dice por ahí que dice dices que no piensas volver que no me extrañas que no te voy a tener pero cuando andas sola vives pensando en mí baby a todas horas yo sé que piensas así dale rapón chineguina ¿cuál es el rapero de los dos? ¿cuál es el rapero? pero siempre hay una área que uno de los dos siempre uno se desarrolla más que el otro uno se desarrolla más fácil lo mío el área de entonación de romantiqueo la melodía pero sé que el rapero yo también rapeo nosotros fluimos los dos muchachones y que que ustedes esperan ya como su carrera con la música la música actualmente dio un giro o el mundo dio un giro con esto de la pandemia ¿qué ustedes esperan? o sea ¿cómo ustedes planean posicionarse o monetizar de la música? porque ya tú sabes que aquí la estructura como tú me decías que había que hacer la estructura aquí está diseñada para lo que es la tocadera de party aquí no hay party ¿cómo ustedes van a monetizar su música? mira que te digo en verdad ahora mismo nosotros estamos trabajando fuerte fuerte fuertemente el asunto de las redes sociales tú sabes estamos trabajando duro en esa área para tratar de posicionar los temas porque al no haber disco ya ahí se paraliza ese aspecto entonces estamos trabajando redes sociales también estamos trabajando emisoras fuertemente para tratar de llevar el tema tú sabes a otro ámbito tanto desde aquí como igualmente mi compañero allá en Atlanta porque en verdad él también está metiendo manos duras ustedes son 13 somos dos pero o sea el tema es una colaboración con Flow Celestial entonces él trabaja allá nosotros estamos trabajando aquí pero en verdad el tema está dando excelentes resultados yo mismo estoy sorprendido porque ya llevamos ya llevamos alrededor de 180 mil views en una semana en una semana entonces o sea para nosotros en verdad esos son números que nosotros decimos wow nunca nos lo imaginamos entiendes van a seguir dándole entonces a ese nuevo tema claro claro brother claro sin bajarle nosotros estamos trabajándolo duro 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 y que viene usted aparte de ese tema entonces de inmediato bueno manito nosotros venimos con un tema que lo estamos haciendo también para apoyar un chamaquito pero ya es un tema tú sabes a nivel de rap algo bien picante para los tigres y pronto dentro de dos meses vamos a soltar también ese otro bombazo a la hora de ustedes hacer una canción ¿cuál es el proceso? ¿quién hace el tema? ¿la maqueta? ¿o lo hacen en conjunto? no realmente uno o sea a veces nosotros estamos distantes porque a veces por ejemplo él está en un sitio él está en un lugar y yo estoy en otro entonces nosotros tenemos un problema mira tengo tal idea él me tiró que él hace un tema de tal cosa ¿entiendes? no sé yo también te voy a mandar una idea me manda una idea mira te mandé esa idea entonces excusame que te interrumpa a la hora de ustedes cuando ustedes están escribiendo no, no han tenido como como algún inconveniente como no esa idea no me gusta pero al otro si le gusta no mal porque eso no es mal ¿verdad no? o sea con lo que vamos a hacer claro con lo mejor que sí a lo mejor que no yo te voy a explicar el que no la idea no la idea en sí o sea no la estructura sino un ejemplo la letra no me gusta no me gusta esta línea que más me está línea a mí no me gusta esta línea en el coro que más me está línea ¿entiendes? ¿tú sabes qué? pero la base el fundamento del coro la idea la idea ya el tema no siempre porque nosotros estamos fundidos en música 24-7 con música ya cuando uno saca una idea manito es porque ni idea dura en verdad tú sabes que aquí en RD las personas tienden a cambiarle los nombres a los dúos que le ponen el nombre del tema que me dicen los piquilados los pepes y por ahí se va ¿ustedes están listos para ese cambio de nombre? claro ¿por qué no? porque tú sabes que uno lo que anda buscando en verdad es un nombre pero ya sea así por la música o el nombre personal de nosotros tú sabes pero cuando hay un proyecto aunque se peguen con el nombre de la música si el proyecto es un proyecto organizado al final de la jornada siempre lo llaman por su propio nombre ¿cuál es el nombre de ustedes individual? ah bueno mi nombre es en Zipol yo soy DJ Nova DJ Nova DJ Nova y en Zipol ¿tú eres DJ? DJ 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 ustedes vienen de Cristo Rey o de una parte de Cristo Rey ¿verdad? te dio pa' eso de los tiguerones de Cristo Rey de los tigueres picantes que están en la música ¿con cuál ustedes han tenido roces? ¿cuál de ustedes pueden decir yo me he topado un par de veces con él y no conocemos bueno manito yo en verdad ya en Cristo Rey yo he tenido roces con muchos miren estos días yo estaba en una actividad también junto con Haraka Kiko Tibigún ha hecho baja el barrio donde yo paro hace coro muchísimo este chamaco también que es de Santiago Olivo también es de allá y a veces baja para allá hace chelto o sea son muchos en verdad porque eso en verdad si surge en Cristo Rey o sea que lo altita en verdad no se limitan no se limitan porque tienen un sonido o sea sino que hacen coro ya en el barrio sí eso también pero entonces se podría decir que son pana tú y esa gente no que somos de que pana sí pero hemos compartido en coro tú sabes y nos hemos encontrado en estudio también pero no diga que somos de que amigo full así pero hemos pasado palabra que tienen un contacto con ellos y colaboraciones con artistas importantes artistas ya establecidos vienen eso está un proyecto nosotros tenemos un tema que es bien picante se llama con la que marea y nosotros le estamos realizando el reme a esa música pero eso es sorpresa una sorpresita viene por ahí una proyección que bueno muchachones entonces vamos a dar las redes a todos los radios escuches para que comiencen a seguirlo y que comiencen a hacer su música invítanos entonces que vaya a youtube y disfruten de todo lo que ustedes tienen mi gente ustedes nos pueden seguir como 10RD en instagram facebook y nuestro canal oficial de youtube también nos pueden seguir en todas las plataformas digitales como 10RD ok ok ustedes también despida TJ ustedes saben mi hija estamos activos esto fue 10RD en la casa vayan al canal de youtube vayan al canal de 10RD vayan para allá y deleitense con el tema nuevo esa plataforma como estamos van surgiendo heavy yo te voy a dar un dato real un nuevo talento que se identifique conmigo le voy a llegar estos códigos yo creé todas mis plataformas digitales en verdad en la tecnología y toda la vaina y cuando yo subí el video yo siempre nosotros siempre estábamos picantes en youtube y en instagram en instagram también estamos pilas de picantes pero cuando yo entré y yo vi el tema de nuevo apenas con una semana y tenemos 7400 streaming en una semana bro quizás por otra gente no es nada pero para mi que soy nuevo talento no creas no creas que aquí las revoluciones en el podcast son difíciles una semana más en eso el apoyo yo me quedé sorprendido a que ustedes creen que se debió eso bueno el trabajo constante que venimos realizando tú sabes porque no lo hemos bajado hacemos muchas entrevistas hacemos muchos videos y siempre nos han mantenido constantemente y en verdad el apoyo de la gente que nos están brindando siempre es activo o sea no se le bajen pero se le agradece aquí tienen otro colaborador en verdad su proyecto me gusta muchísimo personalmente yo les deseo la mejor de la suerte cuenten con esta plataforma talentos en sonido suscríbanse a nuestro canal de youtube y nada cualquier cosa ustedes pueden pasar por aquí cuando salga el ritmo y tienen que venir a presentarlo aquí también legal si el tema sale pegado tienen que venir para acá porque ya ustedes tienen la primicia aquí bueno muchachos muchas gracias entonces por pasar por aquí estamos activos con ustedes Crito Ray en la casa talentos en sonido apoyando siempre a los muchachos de los barrios esto fue talentos en sonido radio